Antes nos enfrascábamos en miles de facturas y papeles para poner al día nuestras cuentas. Con motivo del Día de la Educación Financiera, el 7 de octubre os enseñamos que con la digitalización podemos llevar nuestras cuentas y facturas con las nuevas aplicaciones bancarias sin complicaciones. Pero ojo, la digitalización también conlleva riesgos que conviene conocer. 7 de octubre, Día de la Educación Financiera, finanzas para todos.